Radio por la Igualdad, en Valencín. Hola, buenas tardes. Soy Cristina y os doy la bienvenida al primer programa de Radio por la Igualdad, un proyecto coordinado por la ONG Gentinosina Social, gracias a los compromisos de Lampa entre canales y la financiación de la Diputación de Cáceres. En los próximos meses, alumnos del Colegio Entre Canales de Valencín, vamos a emitir cinco programas sobre la igualdad de oportunidades, centrándonos en la defensa de los derechos de la mujer, pero también en otros colectivos que se van afectados por la desigualdad. Espero que nos acompañen y disfruten de la emisión, tanto como nosotros lo hemos disfrutado haciéndolo. Comenzamos el programa de hoy ofreciéndonos algunas noticias de actualidad. Sheila, Carla y Erika nos informan. Exitosa representación teatral de Las brujas en Valencín. El pasado mes de diciembre se representó en el Complejo de la Abadía de Valencín la obra teatral Las brujas, basada en el texto de Luis Chamizo y llevada a escena por De la Burla Teatro. La convocatoria tuvo gran éxito ya que se completó el aforo, que fue reducido como medida de prevención ante el coronavirus. En Las brujas de Chamizo se cuenta como tradición y el miedo de los prejuicios son culpables de un terrible desenlace. Las protagonistas, dos muertas, cuentan su historia desde el presente, aunque vienen del pasado. Y comparando épocas, pues resulta que la tradición nos sigue maniatando como antes y los prejuicios siguen siendo prejuicios. Comienza la educación para adultos en Valencín y Torrejoncillo. Durante el mes de diciembre se han producido las matriculaciones en Valencín y Torrejoncillo para el programa de aprendizaje a lo largo de la vida. Educación para adultos. Los programas que se impartirán de manera totalmente gratuita son tres. Iniciar educación secundaria. Obtén título de la ESO e informática básica. Teléfono de información de la Casa de Cultura de Torrejoncillo. 927 30 33 83. El ayuntamiento publica un protocolo para hacer las matanzas caseras. La Junta de Extremadura ha hecho un documento que habrá que presentar al ayuntamiento para poder hacer matanzas caseras. La documentación necesaria es una autorización que habrá que solicitar en el ayuntamiento. El modelo 50 de liquidación de tasas por control sanitario. El importe de cada cerdo será de 2,44 euros. Una declaración responsable recogida en el protocolo de actuaciones en las matanzas caseras. Todas estas medidas servirán ante el COVID-19. Instalación de purificadores de aire en centros educativos. En los últimos días se han instalado en total de 17 aparatos de filtrado de aire anti-COVID en nuestras escuelas infantiles, colegios e institutos. Una medida más de protección que en ningún momento evitará reducir la ventilación de aire natural. El funcionamiento es sencillo. Es necesario encenderlo, activar el modo automático y pulsar dos veces el botón función para activar las funcionalidades del filtrado. En cuanto al significado de las luces, el azul es óptimo a funcionamiento. Violeta nivel medio y el color rojo significa que necesita regeneración de aire. A continuación, Francisco y Erika nos trasladan algunas esperanzadoras noticias internacionales. Sudán prohíbe la ablación. El gobierno de Sudán da un paso al frente por los derechos de la mujer y aprobará una ley para criminalizar la mutilación genital femenina. En un nuevo paso, la transición hacia la democracia. El borrador de la ley contempla apenas hasta tres años de cárcel para todo el que practique la ablación. Además de la retirada de la licencia del hospital, centro de salud o clínica privada donde se lleve a cabo la operación. África abierta a los jóvenes en política. La Jani Costa, nacida en 1989, es bióloga, poliglota, ganadora de numerosos premios internacionales por su ecologismo y su investigación y es abril ministra de Cultura, Medio Ambiente y Turismo del gobierno de Ángola. Es la primera vez en el país que los tres ministros se unen y se confían a una mujer que ya ha prometido reducir el impacto de la explotación de los recursos naturales. Promover tecnologías limpias, dedicarse a la conservación de los ecosistemas, mejorar la gestión ambiental y relazar el turismo. Por fin, compresas gratuitas en Escocia. Según una investigación de la empresa sueca Intimina, cada mujer gasta una media de 5.000 euros en compresas a lo largo de su vida. Desde finales de noviembre, Escocia es el único país del mundo que garantiza el acceso gratuito y universal en establecimientos públicos. La ley impulsa por una gran coalición de sindicatos y organizaciones de mujeres. Una novedad absoluta finalmente paritaria. Penas más severas a la vista para el marido que mata a su esposa, Alejandro, que ha llevado la deshonra a la familia. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque califa Bin Zayed Al-Nayan, lo anunció el 7 de noviembre, prometiendo aprobar próximamente una ley al respeto y subrayando que la reforma demuestra el sólido compromiso de nuestro país con la defensa de los derechos de las mujeres. Esperemos que sea solo el primero de una serie de pasos hacia la igualdad de derechos para las mujeres, que según a ministra internacional, en el rico país del Golfo continúan siendo discriminadas en la ley y en la práctica. Ahora vamos a conocer a nuestro primer entrevistado de hoy. Sheila nos presentará a un habitante de Valdencín, que pese a su juventud, es un miembro activo de nuestro pueblo. Adelante, Sheila. Hoy vamos a entrevistar a un joven empresario de Valdencín, Samuel Manibardo. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo llevas en el bar? Pues yo llevo un año y medio, pero el bar lleva abierto desde el año 2000, cuando mi padre y mi madre abrieron el bar de aquí arriba, la badía, y antes tenían el bar de la cooperativa, desde el año 87. ¿Cómo vivir en un pueblo pequeño? Pues a mí me gusta mucho, quiero estar en un pueblo tranquilo, porque aunque haya pocas alternativas de ocio, si quieres puedes moverte a Coria, a Cáceres, a Madrid, y ahora con los coches pues estar todo más o menos cerca. Además de trabajar en el bar, ¿estudias? ¿Qué estudias? Sí, pues estudié la carrera de Historia y actualmente estoy estudiando el máster de profesorado para ser profesor de Historia en secundaria. ¿Consideras que Valdencín es un pueblo con igualdad? Bueno, sí, aunque la sociedad en general pues está un poquito atrasada en ciertas cosas, como en el resto de España, creo que sí, y que las mujeres, por ejemplo, son muy activas en el pueblo, más que los hombres seguramente, y que se mueven mucho por hacer actividades y organizar cosas en el pueblo. Sabemos que eres una persona que dinamiza mucho el pueblo, ¿crees que Valdencín es un pueblo activo? Sí, por supuesto, ahora como está el tema del COVID, pues está la cosa un poquito más para, pero siempre hay muchas asociaciones que trabajan mucho por el pueblo y organizan muchas actividades, como decía. Este año no se ha podido celebrar el Bellota Rock Fest, que es ya un icono de la música rock en Extremadura, y se celebra precisamente en Valdencín. Sabemos que desde la asociación Bellota Rock fomentáis mucho la igualdad, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, desde la organización del Bellota Rock Fest cada año se intenta contar con grupos que tengan presencia femenina, para así fomentar un poco la visibilidad de las mujeres en el mundo de la música. Además, cada año en nuestros festivales hay un punto violeta, en el que hay chicas que se encargan de vigilar que no haya abusos de ningún tipo, y además todos los años intentamos también meter un taller de igualdad. Vale, muchas gracias, Samuel. Hasta luego. Un placer estar aquí con todos vosotros. Repetimos tantas veces, todo está bajo control. Mientras los años se escapan a un ritmo fenérico. El aire nos enveneña cada vez más rápido. Víctimas de la batalla entre cabeza y corazón. Avivada por el viento, boca nos arrasa en otra dirección. Somos la ciudad que terminó en ruinas. Arráncame la piel y vuelve a acosar encima. Que nuestros corazones vuelvan a latir de prisa. Hay ganas de amor antes de que todo quede ruinas. No hay ganas de amor antes de que todo quede ruinas. No hay ganas de amor antes de que todo quede ruinas. que pasó por el Belletta Rockfest, Carla nos adentrará en la sección Ellas. Hoy vamos a hablar de Marie Curie. Nació en 1867 en Varsovia, Polonia. Era la menor de cinco hermanos. Quiso ir a la Universidad de Varsovia después de terminar bachillerato. Por ese motivo se fue a París, porque allí aceptaron mujeres en la universidad. Estudió en la Sorbona, una de las mejores de Europa. En la Sorbona se doctoró en física y fue la primera mujer en conseguirlo. Además, acabó la carrera de matemáticas y en 1895 se casó con Pierre Curie. Empezó sus investigaciones sobre la radioactividad en 1898 y en 1903 ella y su marido reciben el premio Nobel de física. Poco después muere su marido en un accidente. A pesar de esto consigue un segundo premio Nobel, esta vez en química. Tras una vida dedicada a la ciencia, muere en 1934 en los Alpes franceses. Si quieres hacer la compra en Valdencín, ven al comercio de la Bego. Vende turrón, galletas, mascarillas. El mejor jamón york del mundo. Te esperamos en el comercio de la Bego en la calle Plasencia de Valdencín. Peluquería Diana. Si quieres cortarte el pelo, ven a Valdencín a la calle Montage número 8. Corte de pelos y uñas de piel. Te esperamos en Peluquería Diana. Si quieres comprar chuches, lápices, gomas, ve al estanco de la Bego. En la calle Plasencia abrimos todos los días. Te esperamos en el estanco de la Bego en Valdencín. Si quieres tomarte una Coca-Cola Limón en Valdencín en la calle Plasencia, te esperamos en el bar Lavadía en Valdencín. Y después de estos momentos publicitarios, reinaudamos el programa con unos interesantes de debate. Ahora que acabamos de recibir la visita de los Reyes Magos, planteamos una reflexión sobre si los juguetes deben ser o no unisex. ¿Deberíamos los niños y las niñas poder jugar con cualquier juguete? Escuchamos primero la voz de la calle. ¿Crees que los niños y las niñas utilizan los mismos juguetes? Utilizarlos no, pero deberían de utilizarlos. ¿Y a ti te han regalado algún camión o algún coche? A mí es que por desgracia solo tuve una muñeca. Y era de cartón, se me cayó al agua, la puse a secar y se me arrugó toda. Así que ha sido el único juguete que he tenido. Gracias. ¿Es que los niños y las niñas pueden jugar con los mismos juguetes? No, porque las niñas juegan con muñequitas y los niños juegan con coches. ¿Alguna vez te han regalado una muñeca? No, me han regalado un muñecón. ¿Qué harías si te regalan una muñeca? Hombre, se la regalaría a una muchacha, porque a mí no me gusta. ¿Crees que los niños y las niñas utilizan los mismos juguetes? Deberían, porque hay mucho machismo y los niños debían educarse desde el principio al mismo eso. Las niñas jugar con todo y los niños también. Que los hombres no saben ni hacer la cama ni saber gritarle un huevo y eso no puede ser. Hay que educarlos igual, para que el día de mañana se sepan defender igualmente. Muchas gracias, Pili. ¿Piensas que hay alguna diferencia por la que los niños y las niñas no juegan con los mismos juguetes? No, no juegan con los mismos juguetes. Son amiguitos, tienen que jugar todos con los mismos juguetes. ¿Alguna vez te han regalado una muñeca a un muñeco? No. ¿Que los niños y las niñas deben jugar con los mismos juguetes? Sí. ¿Alguna vez te han regalado algún camión, coches o motos? No, pero se lo cogí a mi hermano. Cuando yo estaba más joven, a una de mis sobrinas le trajeron por reyes en mi casa un escaletri. Y se volvió loca de contenta. Creo que es el juguete que más le ha gustado del mundo. Vale, muchas gracias. ¿Tú crees que los juguetes son para niños y niñas? Sí, claro. ¿Alguna vez te han regalado algún balón o camión? Sí, sí. A mí me gusta, de hecho, jugar a fútbol. ¿Tú crees que en general a los niños les regalan juguetes en ese? No, no suele pasar, no. Siempre a una niña les regalan cosas de niña y a los niños, pues cosas de niños, no. ¿Crees que los juguetes son para niños y niñas? Sí. ¿Alguna vez te han regalado muñecas o algún juguete de niña? No. ¿Qué harías si te han regalado algo? Puedo decirle a una niña, no. ¿Crees que los juguetes son para niños y niñas? Hombre, sí, los juguetes son para niños y niñas y para jugar con ellos y pasárselo bien. ¿Alguna vez te han regalado algún juguete de niños? De niños, sí. Bueno, cuando yo era pequeña los niños eran para los niños y las niñas para las niñas. A mí me echaron una vez una camillina, muy bonita. ¿Tú crees que en el mundo hay algunos juguetes unisex? Claro que sí, ¿por qué no? Claro, puede que sí. Muchas gracias. Hola, ¿crees que deberían jugar las niñas y los niños con los mismos juguetes? Sí. ¿A ti te han regalado alguna vez alguna muñeca o alguna cosa que utilicen las niñas? Yo a mí no, pero mi niña ha jugado muchas veces con balones. Tengo una niña y con el fútbol ha jugado siempre muchísimo. Gracias. Después de escuchar a la gente de la calle, vamos a iniciar el debate con los compañeros de la Radio por la Igualdad. Buenas tardes. Sheila, ¿qué opinas sobre los juguetes unisex? Yo opino que los niños y las niñas deberían jugar con los mismos juguetes. Vale, Carla, ¿tú qué opinas? Yo opino que no hace falta que la gente critique tanto los juguetes de los niños y las niñas porque todos debemos tener igualdad. Los juguetes deberíamos utilizarlos hasta las personas mayores. Vale, Christopher, ¿tú qué opinas? Yo opino que los niños y las niñas deben utilizar los mismos, que no haya machismo por los juguetes, que haya juguetes unisex, que los niños y las niñas no se peleen por los juguetes. Por ejemplo, mi hermana juega con los balones. Los niños pueden jugar con muñecas, con Barbies, no sé, con un rebord, con todo. Vale, Francisco, ¿y tú qué opinas? Yo opino que los juguetes de las niñas pueden jugar con todos los juguetes y los niños igualmente. Y, Erika, ¿tú qué opinas? Que no hay que criticar tanto por que los niños jueguen con las cosas de las niñas y las niñas jueguen con las cosas de los niños, que tiene que ser todo justo y que no hay que verle tanta importancia por eso. Muchas gracias a todos por participar. Ha sido muy interesante. Como decía al principio, la igualdad es un derecho de todos y para todos. Por eso, en esta última sección vamos a hablar de la discapacidad. Antes de conocer a nuestra última invitada de hoy, Cristófer y Carla nos informan de dos noticias relacionadas con este tema. La Fundación Irene Villa vuelve a llenar los hogares con la flor dulce de Navidad. De nuevo este año, la Fundación Irene Villa ha desarrollado su proyecto, Flor Dulce de la Navidad, una iniciativa de inclusión sociolaboral. Para personas con discapacidad, la flor dulce de Navidad es un pollo solidario, se ha vendido por todo el país, cuyos beneficios van destinados a financiar cursos de formación y empleo. Así como actividades deportivas para más de 250 personas con discapacidad. La convocatoria de este año 2020 se ha visto modificada por la actual crisis sanitaria, ya que en otras ocasiones eran las propias personas con discapacidad quienes decoraban y paquetaban el dulce. Sin embargo, los fines solidarios se han mantenido igualmente y además se han distribuido gratuitamente cientos de flores dulces de Navidad en comedores sociales y hogares de personal sin recursos. Concluye el segundo certamen de relatos breves, compartimos capacidades. La segunda edición del certamen de relatos breves, compartimos capacidades. Acaba de concluir un gran éxito de la convocatoria entre estudiantes de secundaria de toda España. La iniciativa del ONG Gentinosina Social entre estudiantes ha contado con la implicación de más de 1.400 centros educativos que han difundido con información sobre discapacidad y derechos humanos para que los alumnos realicen una reflexión sobre este tema. Ya estamos llegando al tramo final del programa. Los compañeros de la radio vamos a entrevistar a la presidenta de Gentinosina Social, Ana Isabel Hernández. Antes de dar paso a mis compañeros, me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido tu vida con una discapacidad? Mi discapacidad, la verdad es que no ha sido muy fácil, porque yo nací sanita, pero a poco tiempo de nacer me dio un bajón de azúcar y me dañó una parte del cerebro en la parte derecha y tengo discapacidad intelectual. ¿Has tenido una vida normalizada? Hombre, ha sido difícil, pero yo hago una vida normal, como si no tuviera discapacidad. La verdad es que tuve un trabajo hace seis meses y estuve muy contenta con mi trabajo. ¿Cómo surgió la idea de Crear Argentinosina? La verdad es que yo, desde que terminé el colegio y el centro, me quedé en casa y no hacía nada y la verdad es que me aburría un montón. Aparte de que no tengo la capacidad suficiente para comprender, hay cosas que comprendo y otras que me cuestan más. Entonces lo que pensamos mi hermana y yo, de hacer algo para que me valiera yo y ayudar a los demás, hacer algo que me sintiera útil. Entonces cuando nació Argentinosina Social. ¿Cuánto tiempo llevas siendo presidenta? Llevo cinco años para seis y la verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa de los proyectos que tenemos. Hola Ana, mi pregunta es ¿a qué se dedica tu asociación Argentinosina Social? Hace proyectos sociales como entrevistas y también talleres para niños. Tenemos proyectos sociales tanto en España como fuera de España. Tenemos proyectos de México, Burkina Faso y Nicaragua. Para terminar, ¿qué mensaje le mandas a las personas con discapacidad que nos escuchan? Pues que se sientan orgullosos de ser discapacitados y que si siguen luchando por lo que quieren pueden realizar sus sueños. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y para finalizar, Enar nos trae un tema musical. ¿Qué nos sugieres hoy? Hola, para terminar este primer programa de Radio por la Igualdad he elegido la canción Respeto de Greta Franklin. Es todo un himno a la igualdad, al respeto y la tolerancia. Fue una cantante de Estados Unidos con una vida llena de trágicos momentos, pero supo salir adelante y convertirse en una de las más grandes. Gracias, Enar. Y a vosotros, muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa de Radio por la Igualdad. Seguiremos trabajando para el próximo episodio y esperamos contar con todos vosotros. Muchas gracias.